Fiscalía General de la República en este momento es que la Fiscalía no sólo está enfrentando el crimen la Fiscalía General de la República aparte de atacar y enfrentar el crimen en El Salvador está enfrentando el sistema de justicia ese es el problema que tenemos que tenemos dos flancos abiertos estamos luchando contra los criminales y estamos luchando contra un sistema corrupto pero es ahí donde hago un llamado al órgano judicial a los jueces, que nos ayuden los jueces son jueces de la Constitución no se deben de volver insensibles los jueces no deben de ser insensibles al problema de crimen que tenemos en el país y es que aquí todos vivimos en este país la Fiscalía no pide que le hagan el favor sin tener pruebas lo que pide la Fiscalía es que se resuelva objetivamente pero cuando tenemos que a un lavador como este señor medio millón lo absuelven y a una doméstica en Aguachapán bajo el mismo contexto la condenan usted tiene diferencia entonces de análisis judicial vamos a seguir procesando y tenemos varios casos bajo esa figura que las escenas han sido movidas caso Zaragoza se movieron cadáveres y otro tipo de fraude también en escena del delito no coinciden las balas o los proyectiles en las víctimas como mínimamente las encontradas en escena del delito entonces a eso nos estamos enfrentando a eso nos estamos enfrentando en este momento con este tipo de casos porque hasta este día y a esta hora no obstante que yo denuncie amenazas no he tenido ni llamada ni nada de ningún funcionario de este país ¿verdad? después yo hice públicas mis amenazas no he recibido apoyo ni llamada de ningún funcionario de este país solamente de algunos embajadores algo así son tres en este momento hay tres investigaciones abiertas por amenazas a mi persona cuando yo las hice públicas la vez anterior habían dos amenazas nada más dos procesos de investigación las hice públicas ¿por qué? para cuidarme un poco porque tal vez así reacciona esta gente y no sigue con eso a este día hay otro hay otras amenazas hay otro caso de amenazas ya bajo investigación y lo voy a hacer público para también porque como no tengo apoyo mucho apoyo en este país las tengo que hacer públicas y quiero mandarles un mensaje a esa estructura de oriente a esa estructura de oriente que andan reuniéndose dicen y que hay información que están queriendo traer hasta extranjeros o no sé si ya los trajeron que tengan mucho cuidado que no equivoquen el camino que no equivoquen el camino verdad creo que 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 vamos a vamos a investigar todos estos casos pero el hecho de hacerlos públicos me sirve mucho que ustedes me apoyen y me ayuden porque eso creo que para un poco la situación pero ¿qué es lo que está denunciando él? él está denunciando que investiguemos por extinción de dominio y enriquecimiento ilícito desde que los españoles colonizaron el Salvador ¿cómo vamos a investigar esto? no podemos y esto no es una mentira no es una broma ahí está la solicitud él quiere que se investigue a todos los fiscales generales que han existido en el Salvador quiere que se investigue a todos los gobiernos al presidente Sánchez Hernández a Maximiliano Martínez y se va más allá quiere que se investigue desde la época de la colonia entonces ¿qué quiero decir con esto? que la fiscalía no se va a estar prestando a este tipo de situaciones irrelevantes que apareciera que lo único que están pretendiendo hacer es desviarnos la atención o también en épocas electorales pretenden que la fiscalía se vuelva tendenciosa con algunos casos no lo vamos a hacer vamos a trabajar objetivamente con resultados en aquellos casos que por supuesto encontremos evidencia pero no vamos a estar no nos vamos a dejar forzar por este tipo de personas si la prioridad en este momento para enfrentar el crimen son helicópteros pues que los traigan pero creo que la prioridad en este momento a lo mejor es otra dos millones y medio para trasladar unos helicópteros usados cuando nosotros no podemos enfrentar en este momento el crimen a mi manera de ver esos dos millones y medio deberían de dársele a dos temas específicos ¿cuáles son? protección de testigos y fortalecimiento de las áreas de investigación de la policía en las extorsiones esos dos millones y medio digo los señores diputados muy respetuosamente lo digo deben de revisar si la prioridad es eso o son estas las prioridades Fiscalía General de la República y de la República defensa Gracias.